25 ya. Somos buena cantidad. Vamos a comenzar. Ya terminamos el tema anterior, ¿no? La anterior clase, lo de abdomen agudo, ahora sí, confirmado. Y ya vamos a empezar hasta... Abdomen agudo eran los temas de generalidades de patología quirúrgica, ¿no? Porque no hablamos de patologías específicas de alguna parte, ¿no? Hablamos en general de todo lo que puedes ver. Shock, sangre, coagulación, abdomen agudo, que es todas las patologías abdominales. Entonces acá, a partir de ahora prácticamente vamos a empezar con alguna zona específica de algún problema que haya que operarse, ¿no? Entonces vamos a empezar con la pared abdominal, con lo que envuelve a los órganos intraabdominales, a lo que cubre. Entonces vamos a empezar anatomía de la pared abdominal, o sea, no vamos a hablar nada de los órganos intraabdominales, sino que los recubre, ¿no? Entonces vamos a hablar de la anatomía, de todo eso, la anatomía quirúrgica, ¿no? Y vamos a ver más específicamente las alteraciones que hay en esta pared abdominal, que son las hernias, ¿no? Hernias de la pared abdominal. Sí, 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 sí. Ahí tengo un tofano. No, se preocupan por el que hay. Ya, silencio todos, porfa. Gracias, no se escapen. Empecemos entonces, ¿no? La anatomía, ¿cómo está compuesta la pared abdominal? La pared abdominal está compuesta por varias capas, ¿no? Que aquí tenemos esas capas de afuera hacia adentro. Esta es otra pregunta típica. Por ejemplo, cuando les toque entrar a cirugías, cirugías abdominales, en internado sobre todo, es una de las primeras preguntas que se le hace a los internos en sus primeras cirugías, ¿no? Les dice, bueno, a ver, ya que has entrado a ver la cirugía o ayudarme, dime cuáles son las capas que vamos a entrar al hacer aquí mi corte para mi incisión, ¿no? Mi incisión de McBurney, de Mediana, cualquiera, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es todo lo que tenemos que pasar hasta llegar a peritoneo y entrar dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, primero, obviamente, la piel, ¿no? La parte más en incisión de piel, la primera capa que tenemos. La segunda capa que tenemos es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Es todo el tejido adiposo que está por debajo de la piel, el cual también tenemos que ir incidiendo, que el grosor puede variar de acuerdo a lo que tan gordito sea el paciente, ¿no? Luego, tercero, tenemos las fascias superficiales de camper y de escarpa. Estas fascias son fascias igual subcutáneas, son adiposas, en las cuales van a ver que igual sigue siendo tejido adiposo, pero se nota que queda como una capita que los va diferenciando, va separando estas capas. Entonces, muchas veces, si no tienen mucha experiencia, los internos estudiantes que recién están entrando a cirugías, a veces creen que todo es lo mismo, el celular subcutáneo y las fascias de camper y de escarpa, con el paso del tiempo, sobre todo, van a ir diferenciando, encontrando cuál es la de camper, cuál es la escarpa y cuál es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Luego, vienen los músculos abdominales, el oblicuo externo, el oblicuo externo y los músculos rectos, son los que más externamente están, ¿no? Pero, obviamente, al hablar de estos músculos, tenemos que saber que están cubiertos por una, bueno, dependiendo de la zona, los músculos rectos por lo menos están cubiertos por una poneurosis por delante, ¿no? Y los oblicuos, sí, también dependiendo del segmento donde estemos viéndolo, también tienen una poneurosis que lo va a recubrir al músculo oblicuo externo, ¿no? Luego, más internamente, tenemos a los músculos oblicuos internos a los lados, ¿no? Oblicuo externo y, por más adentro, oblicuo interno, y todavía más profundamente los músculos transversos del autor, ¿no? Estos tres, el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso, son músculos de la pared lateral, bueno, si me ve mucho, lateral y parte de la anterior, ¿no? Toda esta parte están recubriendo, mientras que la parte anterior está solo recubierto por los músculos rectos abdominales. Entonces, eso tienen que saber cuáles son, ¿no? ¿Cuál es más externo? Primero, obviamente, el oblicuo mayor o oblicuo externo, como dice el nombre. Segundo, el oblicuo interno y el más profundo es el transverso del abdomen, ¿no? Dentro de todo ese tejido muscular hay la aponeurosis endoabdominal o también se la conoce como fascia transversalis. Es una capa blanquecina que recubre todo el abdomen por la parte interna de los músculos y eso nos va a separar una vez que se entra, se llega a un tejido adiposo nuevamente, hay tejido adiposo debajo de la piel y hay un tejido adiposo debajo de la aponeurosis que es el tejido preperitonal, tejido adiposo preperitonal, ¿no? Entonces, igual, este tejido adiposo, por ejemplo, en pacientes flaquitos, casi ni hay. Es muy escaso en pacientes flaquitos. Mientras que hay pacientes bastante gorditos que igual este tejido adiposo es bastante profundo y a veces nos cuesta entrar por lo grueso que es, ¿no? Y por último, encontramos el peritoneo. ¿Qué peritoneo vamos a encontrar? ¿Visceral o parietal? ¿Quién me responde? Alguien que está sin cámara. Cleidiane, que es la primera. ¿Dónde está? Está con audio pero sin cámara. ¿Qué me dices? Parietal. Sí, exacto. Alguien que me dicen que dicen el parietal, exactamente, como decían los demás, ¿no? El peritoneo parietal es parte de la pared abdominal. El peritoneo visceral no es parte de la pared abdominal, es parte de la pared de las vísceras, de los órganos, ¿no? O sea, es la cerosa que recubre a los órganos. Entonces, el peritoneo parietal sería aquí, ¿no? Vamos a ver en esquema. Acá está en dibujo más o menos cómo están estos tejidos, ¿no? Aquí están solo los músculos, pero creo que tengo una. No, no tengo. Voy a buscársela en internet para que vean mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí compartamos. Aquí vamos a buscar. Capaz de la pared abdominal. Entonces, ajusteamos. Disculpen mi resfrio, por favor. Entonces, esta primera vez volvemos. Así. Si fuera un corte, no, está muy trucha esa. Este está un poquito mejor. Ahora, vamos a moverla aquí directamente. La imagen. Mientras tanto, voy abriendo esta otra. Y mientras tanto, voy abriendo esta que está abriendo la tienda. Ah, no, esta es la diapositiva. A ver, esta es de dónde la vemos. ¿Qué fue? Ah, ya voy a buscarlo. A ver. Ah. Aquí está. Aquí lo tiene. Entonces. ¿Qué haces? Bebé. Vamos a silenciarlo un ratito. Perfecto. Entonces. Las capas de la pared abdominal, como hemos dicho, ¿no? La piel, tejido celular subcutáneo, que aquí, bueno, aquí no se nota, no está separado. Pero aquí en las capas más profundas tendría que ir más o menos donde está esta flechita. Ahí está la fascia de Campbell y la fascia de Scarpa, como les digo, ¿no? Que son parte del tejido, debajo del tejido adiposo y por encima de la parte muscular, ¿no? Posteriormente vienen los músculos más superficiales, que es en la parte del medio, los músculos rectos abdominales y en los laterales el oblicuo mayor, perdón, ¿no? O oblicuo externo. Esto, imagínense que esta imagen es un corte así axial, ¿no? Están cortando así a este nivel. Bueno, no a este nivel abdominal, pero de esta forma. Entonces, por eso se ve aquí. Esta es la línea media. Todo esto es la línea media. Y aquí están los músculos rectos y aquí están a los dos lados los músculos transversos y laterales, ¿no? Entonces, lo más superficial, músculos, es el externo, el oblicuo externo, oblicuo mayor y el recto abdominal. Y como les decía, el recto está pero cubierto por la saponeurosis. Y si se fijan, los músculos rectos están envueltos, están como con una vaina. Y realmente esto se llama la vaina de los rectos. Todo ese tejido fibroso, duro, blanco, que está envolviendo a los músculos rectos. Y esa vaina de los rectos, ¿de dónde viene? De las aponeurosis de los músculos laterales. Fíjense, este es el oblicuo mayor o oblicuo externo. Y que su aponeurosis viene por aquí adelante del músculo recto. Y se une a la del otro lado en lo que se llama la línea alba, ¿no? ¿Ve? Entonces, ese es del oblicuo externo. Del oblicuo interno o oblicuo menor, lo que hace la aponeurosis se divide en dos. Fíjense acá cómo está dividiéndose hacia adelante y hacia atrás del músculo recto. Y obviamente, igual que el otro, se va a unir en la línea media, ¿no? El chat, alguien me está escribiendo. Ah, ya. El tema, perdón. Y, por último, la aponeurosis del transverso va a ir por la parte de atrás del recto igual son unir, ¿no? Entonces, sí está formada la vaina de los rectos. Esta es otra pregunta muy frecuente que suelen hacer de anatomía, ¿no? La anatomía son raras las preguntas que suelen hacer en exámenes de grado, exámenes de resiliencia, de especialidad, de revalidación, todo eso. Solo las preguntas de anatomía que sean aplicadas, útiles, suelen hacer. Y esta es una de esas porque la vaina de los rectos nos interesa cómo está conformada porque nos puede predisponer a formación de hernias. Entonces, esta vaina de los rectos, así está conformada, pero por encima del ombligo. Por debajo del ombligo es diferente, porque por debajo del ombligo se va a formar una estructura que se llama el arco, el arco de Andrius. Andrius, perdón, Andrius, no me acuerdo ahorita. Sí, el arco de Andrius, si no me equivoco. Ahorita vamos a buscar si está por aquí. En esta imagen creo que se lo ve. No, no se lo ve acá. Y aquí donde está la imagen. Acá está. Aquí, miren, está exactamente igual, mostrando cómo está la vaina de los rectos, ¿no? Cómo está conformada, cómo se divide. Y esto, como les decía, está formado por encima. Ya, no puedo repetir, no se preocupa. Otra vez. Y ya hemos visto todas las capas que son, ¿no? Entonces, la vaina de los rectos, ya hemos visto que está conformada por delante, por la aponeurosis del oblico mayor y una de las fibras de la aponeurosis del oblico menor, que es esta de acá. En la otra imagen está lo mismo. Fíjense acá, la aponeurosis del oblico mayor va por delante y una de las fibras pasa por delante del oblico menor. Esa es la parte anterior de la vaina de los rectos como está conformada. La parte posterior de la vaina de los rectos está conformada por la otra fibra del, la otra capa del, la aponeurosis del oblico menor y la aponeurosis total del músculo transverso. Entonces, así se conforma la vaina de los rectos por encima del ombligo. Por debajo del ombligo, en lo que les decía, es diferente porque se forma ahí un arco, el arco de ángeles. Y ese arco hace que se altere esta conformación de la vaina de los rectos. ¿Qué pasa en ese lugar? Todas estas aponeurosis van juntas, dejan de dividirse y todas pasan por delante del músculo recto. O sea, es prácticamente desaparece la parte posterior de la vaina de los rectos en ese segmento. Vamos a buscar una imagen. Arco de ángeles. Arco de ángeles. Arco de ángeles. Es de ángeles, si no me equivoco. No, no es de ángeles. Entonces, no, nada que ver. Entonces, no es de ángeles. ¿Cómo se llama? Entonces, ese arco. Arco de ángeles. No es de ángeles. No es de ángeles. Vaina de los rectos del abdomen. Ahí vamos a ver cómo es la diferencia. Acá se ve más o menos la imagen. No, una mejor. Quiero mostrarles donde se vea la diferencia. Cómo va cambiando eso. Acá. Esta imagen. Entonces, esta imagen. Esta sí está buena. Entonces, miren la vaina de los rectos. Esta es por encima del ombligo. Y así se vuelve por debajo del ombligo. ¿No? Noten la diferencia. Aquí, del oblico mayor, por delante. Del oblico menor, una por delante y otra por detrás. Y del transverso, por detrás todo. Esto es por encima del ombligo. Por debajo del ombligo, como les decía, todo va a pasar por delante. Y por atrás solo queda la siguiente capa. Que es la fascia transversalis que les comentaba. ¿No? Hace rato en la diapositiva. Vemos que después de las capas musculares. Estaba la fascia transversalis. Que igual la tenemos con otro nombre. No me acuerdo fascia abdominal. Si no me equivoco que estaba el nombre. Pero esa es la diferencia. Entonces, acá hay una debilidad de la pared. Por donde van a salir unas hernias. Que son un tipo de hernias bastante raras. Pero que vamos a hablar más adelante. Y ahora lo que quiero encontrar es ese arco. ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Ahorita lo vamos a encontrar. Que se forma, así vemos en cortes. Pero de forma posterior. Se ve de forma diferente todo eso. No lo encuentro. Músculos abdominales. No, no lo encuentro definitivamente. Vamos a ver más adelante. Al hablar de la hernia específica. Ahí vamos a ver de ese arquito. ¿Ya? Entonces vuelvo a nuestras diapositivas. Y acá estamos. Ya. Entonces, ¿cómo están conformados los músculos rectos del abdomen? ¿Cómo están? ¿No? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Por qué a ese nivel se forman las hernias? ¿Por la debilidad que ocurre por debajo de la pared peritona? Es que en ese segmento hay una... Es que les tengo que mostrar para que lo entiendan. ¿No? Más o menos. Voy a dibujarlo aquí. Aquí para que me entienda más o menos. Una pluma. A ver. Ya rojita. Entonces. Imagínense que aquí por encima del ombligo voy a pintar rojo toda esa zona. Está la vaina de los rectos de un tipo, ¿no? Imagínense que lo que estoy pintando está bien... Estamos viendo desde adentro. Es la vaina. Estoy pintando la capa posterior de la vaina de los rectos. Hemos dicho que encima del ombligo tiene la parte posterior de la poneurosis del oblico menor y la poneurosis del transverso. ¿No ve? Estamos viendo la parte posterior de la vaina de los rectos. ¿Ya? Debajo del ombligo deja de haber esa vaina posterior de la... Y todo se va por delante de los músculos rectos. ¿No ve? Entonces se ve así una zona que aquí todo va por delante y el músculo recto prácticamente queda desnudo por detrás y lo único que queda ahí cubriendo es la pacia transversal. Este es el ángulo que les comento que hasta ahora no me viene el nombre que según yo es Arco de Andrews, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Voy a buscarlo. Y por este segmento, como ya aquí el músculo recto ya no tiene algo que lo cubra por atrás, se forma una zona de debilidad por este borde del músculo recto. Y ahí es que se pueden formar unas hernias que son súper raras, pero en ocasiones pueden presentarse y tienen mucho potencial de estrangulamiento. ¿Cómo? ¿Sería hernias posteriores? No, no. Las hernias posteriores son las que se producen aquí en las zonas lumbares. O sea, esta es una hernia de la pared anterior porque todo esto es de la cara anterior del abdomen que estamos viendo. Pero se produce por detrás del músculo recto y se ve a un lado a esta zona. En esta zona vamos a detectar una bolita en el abdomen, ¿no? Ahí va a estar su hernia. Entonces, ya les voy a mostrar más adelante esta. Estoy seguro que más adelante está. Y al final están estas hernias que ahí les voy a volver a recordar para que las vean bien, ¿ya? Entonces... Doctor, ¿esas hernias se localizan en el mesogastro o a nivel de los flanques? No, se localiza casi en fosa ilíaca prácticamente, ¿no? Porque ubíquense. Este es el ombligo. Todo esto es mesogastrio. Esto sería hipogastrio. Y es entre fosa ilíaca y flanco, más o menos. Ahí en ese... Al medio de ambos. Entre fosa ilíaca y flanco. Se lo encontraron. ¿Ya? Gracias. Voy a borrar porque es mucho garabato. Voy a borrar todas las entradas. Ahora sí, ¿ya? Entonces, acá volvamos. Para los que están todavía más perdidos, tenemos que identificar primero los músculos, obviamente, ¿no? El 2, ¿qué músculo es? El número 2, ¿qué músculo es? El músculo recto abdominal, ¿no? Es de un lado. Aquí solamente de un lado está el músculo recto abdominal. La parte del medio es la línea alba y este es el ombligo, ¿no? Entonces, este es el músculo recto abdominal. Aquí el 1 es un músculo oblicuo mayor u oblicuo externo. Y el 3 es el oblicuo menor. El transverso, acá lo estamos viendo recién en esta imagen. Que es por dentro de todo esto recién viene el transverso, ¿no? Pues primero tenemos que conocer bien esos músculos. Estos músculos son básicos. Sí o sí tienen que saber. Es algo demasiado básico en anatomía. Es que tienen que saber cuáles son los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Porque a nivel posterior son los músculos lumbares que están, ¿no? Y está la columna al medio, la columna vertebral y hacia los lados que se insertan en la cresta y en las costillas. Hay los músculos lumbares en estas zonas, ¿no? Pero la pared anterolateral son los músculos de la pared abdominal que más nos interesa. Entonces, primero eso tenemos que saber. Luego, lo que hemos dicho, todas las capas, ¿no? Esta es la capa muscular. Por encima está la piel, tejido celular subcutáneo y las fascias. Y por detrás de esto ya hay la fascia transversalis, la grasa preperitoneal, tejido diposo preperitoneal y el peritoneal, ¿no? Luego, acá, eso, línea de, perdón, el arco es arco de Douglas, con razón no me salía. Es el arco de Douglas, ¿no? Y que llama, eso es el que quería aclararles que, bueno, aquí no se nota muy bien. Sí, no se nota muy bien el arco de Douglas, pero bueno, de todas formas, este, a ver, ¿cómo les explico? Bueno, esta de acá es la línea media, ¿ya? Esta de aquí, imagínense, voy a pintarla, es la línea media. Este es el ligamento inguinal, más o menos, ¿ya? Es la zona inguinal. Estamos viendo solo de una mitad del cuerpo los músculos, ¿ya? Luego, este es el borde del músculo recto. Aquí está el ombligo. ¿Ya? Así para que vamos identificando. Entonces, este es el músculo recto abdominal, estos serían los transversos. Y vean acá lo que nos interesa. Esto es lo que les decía de la línea, del arco de Douglas. ¿Ya? Entonces, ese es el argito que les estaba intentando dibujar anteriormente. Entonces, voy a borrarlo ahí. Todo este es el arco de Douglas. Entonces, aquí miren, el músculo recto abdominal está cubierto. Esto está... Ah, otra aclaración. Estamos viendo como si estuviéramos dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Imagínense que nosotros seamos el intestino y estamos viendo de adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, esta es la pared posterior del músculo recto abdominal. Por eso, en la parte de aquí arriba está cubierto por esta cosa blanca que es la aponeurosis, la vaina de los rectos, que por encima del ombligo, encima de este arco... Bueno, en sí no es desde el ombligo, es un poquito más abajo, pero generalmente el ombligo se lo toma como referencia. Por encima tiene vaina posterior, ¿no ve? El recto tiene esa capa posterior en la vaina de los rectos. Por debajo se convierte así, en una zona desnuda, el músculo recto por detrás, porque la vaina de los rectos se va toda por delante y atrás queda una zona sin vaina. Y es por esta zona que esta curvatura, esta línea que forma esa vaina porque se fue todo por delante, se llama el arco o línea de Douglas, ¿ya? Luego, lo que nos interesa en esto es los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos son los vasos que van igual por detrás de ese músculo recto, que hay los epigástricos superiores, que vienen incluso desde la mamaria interna, si no me equivoco, llegan hasta ahí. Y los epigástricos inferiores, que estos sí son los que nos interesan más el nivel de patología herniaria. Porque vienen de los vasos ciliacos y se meten hacia el músculo recto. Y estos vasos nos van a ayudar a identificar las hernias directas e indirectas, ¿no? Más adelante vamos a ver mejor todo esto. Aquí está otra imagen, hasta de lo que estábamos viendo hace rato, pero un poquito más esquematizada, mejor dibujadita, ¿no? Aquí, ¿quién me identifica las estructuras? Para saber ustedes que pueden dibujar también. ¿Quién me dibuja la poneurosis del oblico mayor, del oblico menor y del transverso? ¿Quién se anima a identificarlas? A ver, voy a buscar a quién lo molesto por ahí. Alguien que esté distraído. A ver, Rubí, querida. Querida, Rubí, te molesto. Dibujame aquí la poneurosis del oblico mayor, del oblico menor y del transverso. ¿Cuál es cada una? Te voy a habilitar tu micrófono, vos aceptalo, por favor, para que te pueda escuchar. Tienes que habilitar tu audio, Rubí. Eso, apriete, acepte. Todavía no te escucho. A ver, dale. O si no da tu micrófono, igual puedes dibujármelo con eso. A ver, hay de una raya verde que no sé quién la hizo, pero no sé qué es eso. Necesito que me expliquen. Ahí rayaron un músculo con una linea verde. Rubí ya lo ofrezó su imagen. No sé, creo que se escapó. Ahí está. Ya, contame, Rubí. Está intentando. Muy bien. Por donde están probando cómo se dibuja. Ya pues. Entonces, Rubí, ¿puedes? ¿Te animas? No, se le está congelando mucho la imagen. Leonardo ahí, que igual lo veo delineando. A ver, Leo. Pues que siempre te animas. Dibújamelo, por favor. Ya está. A ver, Leo. Dale, anímate. Y voy a borrar todo esto. Ahí la dibujaron. Voy a sacarlo. Eh, doctor. No. No pillo la herramienta. Eh, anotar. Busca anotar. Y ahí tienes. Anotar, ¿no? Voy a borrar todos los dibujos. Ahora sí. ¿Encuentras? ¿Ya te dio o no? Sí, sí, sí. Ya me dio. Ya, muy bien. Viene a anotar y ahí dibujámelo y me explicas cuál estaba. ¿Cuáles eran las opciones? Eh, oblico mayor, oblico menor y transverso. Músculo y suaponeurosis de cada oblico. ¿No? ¿Oye? ¿Ya te prelíjimos? Sí, ahí está. Ahí está, ahí ya digo. ¿Cuál es cuál? Este debe ser el mayor porque es más grande. Eh, no. No es. ¿Quién diría de ahí? No, no es. ¿Qué creen que es eso? ¿Quién le corrige a Leo? No, no es. No es. ¿Quién creen que es eso? ¿En la piel o en la piel o en la piel o en la piel? Sí, ese último ahí, doctor. Sería el oblico menor, ¿no? ¿Cuál de todos? ¿El amarillo? Sí, no, el otro abajo. El otro más abajo. Este, ¿qué? Este. ¿El del medio y el transverso? Sería menor. ¿Este oblico menor y este transverso? No, ese sería mayor, arriba. ¿Este menor? No, ese ahí, ese ahí. Este es el este, es el mayor, el de abajito es el menor y el de abajito es el transverso. El del medio mayor y arriba es el mayor. Oh, transverso, perdón. Exacto, ahí creo que... Tranquilo, el medio malo. ¿Quién habló? No. Voy a borrarlos todos y vamos a volver a aclarar. Aquí, el músculo oblico mayor es solo este, ¿no? No se ve mucho. Pero soponeurosis sí la vemos y es toda esta. Bueno, un poco chueca, pero todo eso. O sea, poneurosis de oblico mayor. El voy a cambiar de color. ¿Qué importa es la tensión? Entonces, el oblicuo menor es este de aquí, el rojito, ¿no? Este es el músculo y soponeurosis está toda por acá, ¿no? Y la del transverso vamos a cambiar de color. Este es el músculo y soponeurosis es esta, igual que viene por delante. Entonces, este corte... Leo, ya que a vos te estamos molestando, seguimos contigo. ¿A qué nivel está? ¿Encima o por debajo del ombligo? Por encima. Exactamente. Clases de arte. Entonces, sí. ¿Eso por encima o por debajo del ombligo? Perdón, Leo. ¿Cuál? Este corte, o sea, esta imagen que estamos viendo. ¿Estamos viendo por encima del ombligo o por debajo del ombligo? Si está dispuesto de esta forma. Por debajo o por encima, ¿no? ¿Por qué? ¿O por debajo del ombligo? ¿Por qué? Por la disposición de capas que hay. De las capas, exactamente. Por debajo del ombligo, por debajo del arco de Douglas, hemos dicho que todo va por delante. La parte posterior de los músculos queda prácticamente desnuda. Mientras que si es por encima del ombligo, ahí ya va una parte por delante y la otra por detrás, ¿no? Entonces, eso es lo que es súper importante que se informarán las hernias que vamos a hablar más adelante. ¿Bien? Sería por encima ahí, ¿no, doctor? ¿Cómo? Sería por encima del ombligo, ¿no? No, por debajo. Porque todo está yendo delante del músculo recto. Ahí miren cómo hemos dibujado las fibras. Hemos dibujado todas las fibras que están yendo por delante. No. Si hubiéramos dibujado que las fibras iban algunas por delante y otras por detrás, en ese caso ya sería por encima del ombligo, ¿no? Como voy a volver a la imagen anterior un ratito. Voy a dejar de dibujar. Voy a ir con mi ratón. En donde... Eran en las otras imágenes. Voy a borrar todo esto porque no nos va a dejar seguir trabajando. En esta imagen que les mostraba acá. Aquí, miren, en esta imagen. Bien, aquí vemos, por encima del ombligo es de esta disposición y por debajo del ombligo es en esta disposición, como lo hemos dibujado en este último. ¿Notan? Por debajo del ombligo, debajo de la línea de Douglas, es que va todo por delante. Y por detrás están las fascias transversales y el peritoneo parietal. Mientras que por encima del ombligo es un poco más grueso porque va un poco por delante y otra, la otra mitad, pasa por detrás. ¿Ya? ¿Nos entendemos? Vuelvo a la otra. Entonces, sigamos. Eso, todo lo que hemos visto es a nivel esquemático, ¿no? A nivel de dibujitos, para que entendamos. Nos pusimos artistas todos, pero ahora toca entender a nivel... ¿Cómo se ve en la práctica? Porque esto vamos a ver ya en tomografía. Y aquí se puede identificar, según tomografía, también los mismos músculos, ¿no? Entonces, aquí buscando en la tomografía estos músculos abdominales, vamos a ver. Número uno son los músculos rectos. Aquí los vamos a dibujar también para que... ¿Dónde está el borrador? Dibujar aquí. Entonces, los músculos rectos serían... No, esta es una línea, no quiero líneas. Quiero... ...bojar todos los dibujos. ¿Por qué no me deja dibujar? No, aquí... Bueno, aquí con un redondito voy a hacerlo mejor. Entonces, el músculo recto sería ese. Un músculo recto y ese es el otro músculo recto, ¿no? Bueno, aquí más abajo, este es el músculo recto abdominal, más o menos. Bueno, no me dejo. Ya, bueno, pero ese más o menos sería el músculo recto. Ahí me dejo mover. Así no estoy aprendiendo. Entonces, esos son los músculos rectos. Número uno. Dos, la línea media o línea alba. Obviamente, es la parte del medio, como dice el nombre, línea media. Es la unión de la saponeurosis de todos los músculos a la parte del medio, ¿no? Entonces, la línea media o línea alba. Tres, la línea semilunar. Esta es la línea de Douglas. Línea semilunar o línea de Douglas. Lo mismo, es la parte. Fíjense cómo se están uniendo acá. A este lado se nota mejor dónde está mi ratón, mi puntero. Aquí está mi puntero. No sé por qué sigue con el... Ah, por esto. Perdón, un ratito. No me deja cambiar el emborrador. Ya, ni modo. Pero aquí fíjense cómo están los tres músculos. El oblicuo mayor, que es el 4, o oblicuo externo. El 5, el oblicuo interno, que aquí también se lo ve. Y el 6, el transverso. Cómo se están uniendo acá. Y aquí también se ve en el punto 3. Por eso, ahí se forma ese arco o línea de Douglas. Porque va a ir todo por delante del músculo recto. Mientras incluso acá, más arriba. Aquí vean, se ve todavía el hígado. Se ven los riñones. Es por encima del ombligo. Y podemos ver cómo las fascias están yendo por... Aquí se nota un poquito cómo está yendo por detrás del músculo recto. Incluso aquí se nota cómo está yendo por detrás del músculo recto. Entonces, ahí vemos la línea semilunar, línea de Douglas, que es lo mismo. Luego, los músculos que ya hemos hablado. El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso que están ahí enumerados. Entonces, tenemos que identificarlos bien a nivel de estudios de imagen. Ahora, vamos a borrar todo esto, borrar todos los dibujos. Ahora, ¿qué es una hernia? Ya hemos visto toda la anatomía. Ya tenemos que entender más o menos cómo están dispuestos esos músculos de la pared abdominal. Concepto de hernia. Acuérdense, les he dicho para exámenes de grado, les encanta preguntar concepto y definición. ¿Qué es una hernia? Es la protrusión de una víscera abdominal y evaginación del peritoneo parietal a través de un orificio anatómicamente constituido. Esto es importante. Orificio anatómicamente. Voy a cambiar de color rojito mejor. Anatómicamente constituido. De las paredes abdominales. O sea, ya les habíamos la definición con palabras complicadas. Vamos a explicar con palabras así. Es una hernia, ¿qué es? Es la salida de un órgano intraabdominal que incluso el epiplón también se lo considera un órgano. También puede ser. Pero ese órgano está saliendo y está cubierto de peritoneo parietal. No solo el visceral, el visceral siempre lo va a cubrir, pero en este caso el peritoneo parietal lo está cubriendo también ese órgano que se está saliendo. ¿Y por dónde se está saliendo? Por un orificio que normalmente en la anatomía hay, pero que tiene alguna alteración ese orificio que normalmente hay, ¿no? O sea, por ejemplo, el anillo inguinal en todos los hombres va a haber, en todos los pacientes, en todas las personas, igual en mujeres hay anillo inguinales o lo que pasa a otras cosas. Pero en todos hay ese orificio, pero que está alterado, está más aumentado generalmente ese orificio. Y por eso, por ahí va a salir esta víscera intraabdominal, este órgano intraabdominal, por ese orificio, ¿no? Y va a atravesar las paredes abdominales hasta localizarse debajo de la piel, ¿no? Entonces, está cubierto, por eso se ve como una bola. Al hacer el examen físico, vemos el paciente y tiene una, una tumora, es una bola en la pared abdominal, que esa es una hernia, ¿no? Ya se va a cortar, así que antes de pasar al próximo concepto, mejor lo hacemos en el próximo, en la próxima parte, ¿ya? Ahora estoy como un puntero. ¿Ya cuántos días somos? A ver. 32, ya, buena cantidad. Entonces, ese es el concepto de una hernia, ¿no? Lo ideal es que lo sepan con estos términos, con los términos complejos. Pero quiero que lo entiendan, porque uno puede recitar esto sin entenderle nada, ¿no? O sea, quiero que tengan la idea, sepan qué es, que se salió, protruyó una víscera, que está cubierta con los dos peritoneos. Obviamente, el visceral siempre va a curir, o sea, eso no se va a curarlo. Pero sí nos importa que está cubierta por el peritoneo parietal, saliendo, a través de un orificio que normalmente existe en el cuerpo, por eso es anatómicamente constituido, y va a atravesar las paredes abdominales, esa protrusión, ¿no? Esa visión. Pero sepan explicarlo con este concepto, con estas palabras, ¿no? Y los términos clave de una hernia, que siempre quiere, sobre todo los cirujanos que les vayan a preguntar qué es una hernia, siempre acuérdense de esto, que está anatómicamente constituido. Eso le interesa a un cirujano que le aclara su hernia. ¿Por qué? Porque hay otra alteración. Bueno, antes, porque alguien está usando micrófonos, digo. Participantes. Ahí, silenciar a todos. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Sí, salud. ¿Cuál es la diferencia de una hernia y una eventración? Es casi lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. La eventración es una hernia, ¿ya? Es una hernia, pero es una hernia a través de una zona previamente debilitada por una intervención o trauma. No es por un orificio anatómicamente constituido, sino es por un orificio quirúrgico o traumáticamente constituido, ¿ya? O sea, una eventración también tiene otro nombre por eso. La eventración también se llama hernia incisional. Entonces, la eventración puede aparecer en cualquier parte que el paciente haya sufrido una cirugía, mientras que las hernias solo se van a dar por orificios que anatómicamente existen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un orificio... Sí, un orificio. Sí, Leo. Entonces, entonces las hernias, doctor, solo se van a dar en lugares específicos siempre, digamos, en el mismo lugar. Por ejemplo, las hernias van a mostrar la clasificación según su localización más adelante, y las hernias, por ejemplo, se van a llamar hernia inguinal, porque por el orificio inguinal, por ahí protruye un tipo de hernia. Otro tipo de hernia es la hernia epigástrica, porque se forma un orificio en el epigastrio, y por ahí van a protruir. Otro orificio que puede haber es... Otra pregunta, doctor. ¿La eventración puede aparecer después de varios años? No, yo he querido... Si la eventración puede aparecer de varios años o haber intervenido... No, no es necesario que sea inmediatamente después de la cirugía. Es más, inmediatamente generalmente es el tercero que recién vamos a hablar, pero generalmente pasa después de semanas, meses o años de la cirugía, ¿no? Pero es por una zona que ha quedado debilitada por una intervención o por un trauma, y por ahí se hernió la víscera, ¿no? Mientras que hernia en sí, solamente, solo hernia, es por algún lado donde no haya habido alguna cirugía, pero sí había un orificio anatómicamente o naturalmente formado, que siempre va a haber en la anatomía nuestra, pero que ese anillo, ese orificio, se debilitó, se distendió, se volvió más grande, tuvo algún problema patológico para que se abra más y por ahí protruye una bíceps, ¿no? Porque normalmente no debería protruir ninguna bíceps. ¿Ya? Entonces, esto es una hernia, esto es una eventración, o también, ¿cómo hemos dicho que se llama la eventración? ¿Qué es una hernia incisional? Hernia incisional, ¿no? O hernia incisional, en lo mismo eventración o hernia incisional. ¿Y qué es una evisceración? Una evisceración es la protrusión de vísceras, entonces la salida de vísceras a través de algún defecto, ya sea, en general es quirúrgico, ¿no? Tiene que ser, porque, para que, no puede estar, no puede ser anatómicamente constituido una evisceración. ¿Por qué? Porque la evisceración, la protrusión de las vísceras, son vísceras que no están cubiertas por la cerosa, por el peritoneo parietal. Es que no tiene peritoneo parietal y están saliendo esas vísceras. ¿Ya? Y obviamente, en toda la cavidad abdominal, normalmente, anatómicamente, sí hay peritoneo parietal. Entonces, por eso, en general, la evisceración es algo posquirúrgico, realmente, ¿no? Entonces, en la protrusión... Sí, perdón, Diego. ¿Sería congénita? No, no hay tampoco. Bueno, hay las congénitas, por ejemplo, las gastrosquisis, se podría, se considera una evisceración porque ahí no hay información de nada, ¿no? Pero más que todo, la evisceración a nivel de patología quirúrgica que manejamos es algo posquirúrgico, ¿no? Pero, si quieres, sí hay las gastrosquisis, que es patología congénita a la cual no se forma la pared abdominal y están todos los órganos ahí expuestos externamente, ¿no? Y también hay el onfalocele. El onfalocele es parecido, pero sí está cubierto, está todo expuesto, pero solo está cubierto por una capa peritoneal, ¿no? Pero en ambos están las vísceras prácticamente afuera porque no se terminó de formar la pared abdominal. Eso ya, pero es más a nivel de pediatría, de problemas congénitos, ¿no? Ahí Nathan me está preguntando, ¿en los dos tipos se usa malla para evitar que vuelva a ocurrir? Vamos a hablar más adelante sobre eso. ¿Cuándo se usa malla y cuándo no se usa malla? Si es que se necesita o no, y qué tipo de malla se puede utilizar, ¿no? Es un poquito más complejo. Ya vamos a hablar más adelante. Entonces, la evisceración, para que la entiendan más fácilmente, es cuando las tripas quedan afuera, ¿sí? En términos cámaras, es decir, directos, para que la entiendan, es cuando todos los órganos quedan expuestos ahí afuera. Y esto puede pasar a veces cuando no se, durante la cirugía no se cerraron bien las capas, ¿no? Lo operaron al paciente y al hacer la sutura no cerraron al peritoneo, que el peritoneo incluso no es necesario cerrarlo porque automáticamente se pega el peritoneo con el transcurso de varias horas, ¿no? Pero lo que no cerraron bien es la poneurosis y en las horas post quirúrgicas esa poneurosis se abrió y ¡pum! Por ahí se salió el intestino, ¿no? La visita. Entonces, la evisceración es eso, ¿ok? Una salida, a veces sale hasta afuera el intestino, podemos verlo eviscerado, los intestinos de afuera, o a veces sale, pero no pasa la piel. Entonces, uno abre la herida con una pinza, abrela y ahí va a ver el intestino en el espacio subcutáneo, ¿no? Entonces, y ahí no está cubierto con nada, se ve directamente el intestino. Entonces, eso es una evisceración, aunque no esté completamente afuera del cuerpo, el órgano, pero sí está saliendo de donde debería estar y no está cubierto con nada ese órgano, ¿no? Entonces, ¿me entendieron la diferencia entre hernia, eventración y evisceración? ¿Alguien le quedó la duda? Si tienen duda, hablen con confianza, porque eso es un contexto complicado. Entonces, evisceración sería por un post quirúrgico también, por ejemplo, pero mal hecho. Mal hecho, ¿sería? Sí, generalmente, evisceración es por un post quirúrgico o que fue realizado con una mala técnica, mal cuidado, o que el paciente tenga una alteración que no permita un buen cierre. Por ejemplo, paciente, un viejito desnutrido, por más que lo hayan intentado cerrar de la mejor forma, puede ser que se haya desgajado esos sus tejidos, su aponeurosis, y que estén ahí los hilos bien cerrados, pero la aponeurosis se haya soltado y por ahí haya proturido, ¿no? Y por ahí se haya viscerado. Entonces, no necesariamente tiene que ser por mala técnica, sí es una causa de la mala técnica quirúrgica, pero también puede ser por factores del mismo paciente, ¿no? ¿Esfuerzo también, doctor? Esfuerzo, pero con algún problema previo, ¿no? Con un esfuerzo inmediato, por ejemplo, en un paciente obeso, por ejemplo, ¿no? Que se operó de una laparotomía, una mediana, que va supra-infraumbilical, y que ese obeso no se puso faja, y que a las horas del post quirúrgico se levantó a orinar y de paso estaba muy distendido por el hilo de la cirugía. Entonces, ese aumento de la presión intradominal puede haber dado una evisceración. Sí puede dar en ese caso, ¿no? Que digamos, fue ahorita, se cayó, se estaba levantando y al caerse uno automáticamente contra los músculos abdominales, puede haberse eviscerado por eso también, ¿no? Es más frecuente el paciente que está tocino, ¿no, doctor? Perdón, no te escuché, ya es un poquito más fuerte. Es más frecuente la persona que está con tos. ¿El más frecuente una persona que está qué? Con tos, tocino. Con tos, con tos, claro. La tos puede provocar eso también, ¿no? La tos, cuando es el post quirúrgico, la tos hace que se contraiga el músculo de forma espástica y aumenta la presión intradominal súbitamente y puede ocasionar estos problemas, ¿no? Inmediatamente, en el post quirúrgico inmediato, puede dar evisceración. Y en el post quirúrgico tardío, puede dar eventración, ¿no? Cuando ya se regeneró el peritoneo, ya se peritonizó, y el paciente tose, y puede salir la viscera, pero cubierta por peritoneo, entonces sería una eventración en ese caso, ¿no? Doctor, en las abdominoplastias, cuando se abre la piel, siempre hay algunas hernias, ¿no? Y este sería, ¿qué tipo? No te entendí muy bien, Maynara. Me dices, cuando hay una abdominoplastia, se abre la piel y se encuentra hernia. No, cuando va a empezar, el médico siempre muestra que hay algunas hernias, pero son chiquitas. ¿Y eso cuál sería el tipo, no? A ver. No entiendes. No te estoy entendiendo mucho, mi querida Maynara. O sea, ¿me dices cuando el paciente se lo va a operar? ¿Me dices? Sí, en una abdominoplastia. ¿Ya? Y encuentran hernias en ese caso, pequeñas. Sí. Ajá. Ya. Primero, no debería encontrarse hernias de ningún tipo, ni pequeñas ni grandes. No es normal que haya hernias en un paciente. Si hay hernias, ya hay algún problema. Ahora, cuando son hernias muy pequeñas, que a veces solo sale la punta, se dice punta de hernia, punta de órgano, que solo sale un segmento, a ver si se ve en la imagen, ahí en mi imagen, una pequeña protrusión mínima, pero que se puede volver a meter sin problema, ¿no? Como la punta de mi dedo, ahí se vuelve a meter. Entonces, esa es una punta de hernia. Generalmente no da complicaciones, pero puede complicarse tarde o temprano. Entonces, sí se debería reparar eso. Solo que estadísticamente tiene poco riesgo, ¿no? Entonces, en cualquier paciente que se vaya a operar o no se vaya a operar, si se encuentran hernias, lo ideal es, tiene que sugerir al paciente que es que las repare. Ahora, si se lo está operando y se encuentra la hernia, debería ser reparada para no necesitar otra cirugía, si ya le encontraron la hernia en una cirugía directamente, entonces se tiene que intentar reparar esa hernia en esa cirugía y ahí ya vamos a ver lo de la malla o no, porque vamos a ver cuándo se puede utilizar malla para reparar esa hernia y cuándo no se puede utilizar la malla para reparar esa hernia. ¿Ya? ¿Te respondí muy claro o no te dejo muy claro? En este caso, doctor, sería una hernia normal, pero no sería por una eventración y nipulón de visceración. Sería una hernia. Sería una hernia. No, no eventración y visceración. Sería una hernia nada más. Y dependiendo por dónde esté saliendo, sería una hernia inguinal, una hernia de suquí, una hernia pigársica, dependiendo por qué no. Entonces, ¿Ya entendieron esos tres conceptos? Insisto, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Entendieron los tres conceptos? Muy bien. Acuérdense, hernia por orificio anatómicamente constituido, eventración por un orificio quirúrgicamente o traumáticamente formado o constituido, y evisceración que salió de la víscera y no está cubierta por nada. Se la puede identificar la víscera, no hay ni peritoneo parital que la cubra, ¿No? Puede estar fuera del cuerpo, exteriorizada la víscera, o puede estar en el trayecto de la pared abdominal, pero sin ninguna cosa que lo cubra, ¿No? Doctor. Borrar todos nuestros dibujos, sigamos. ¿Usted tiene una pregunta? Sí, ¿Qué pregunta? En una persona que tiene un trabajo forzado, por ejemplo, que trabaja con mucho peso, ¿Se puede producir una hernia? Sí, exacto, es un factor de riesgo, ¿No? Vamos a ver que hay factores desencadenantes y predisponentes, entonces, los, igual creo que está más adelante, pero igual te voy aclarando, los desencadenantes son cualquier aumento de la presión intraabdominal súbita, o sea, como vos dices, levantar un peso muy, muy, muy marcado, un gran peso, puede desencadenar una hernia cuando ya se tiene algún predisponente, a veces, ¿No? Luego la tos, como decían, la constipación es otro, a veces, que puede predisponer y desencadenar, entonces, son varias, cualquier cosa que haga que hagas fuerza en tu abdomen, una contracción súbita, puede llevarte una hernia si ya tienes la predisposición, ¿No? O a veces puedes dar estos, estos esfuerzos de forma repetida que de poco a poco el orificio anatómicamente constituido va a ir abriéndose, ¿No? Que la fuerza va a hacer que tu vísera empuje un poco, no salga, no se vuelve hernia todavía, pero al empujar al protruir va a hacer que ese orificio que era pequeño vaya abriéndose, va a ir haciendo más grande, ¿No? En la próxima más grande, en la próxima más grande hasta que va a terminar protruyendo esa vísera, ¿No? Incluso ir al gimnasio, si van al gimnasio y levantan mucho peso que no están acostumbrados, no, no reforzaron los músculos antes de levantar ese peso muy marcado, puede dar la formación de una de ellas, ¿No? ¿Caídas de lugares altos igual, doctor? ¿Perdón, Cristian? No fui yo. ¿Quién me dijo? ¿Quién me habló? ¿Caídas de lugares altos? Ah, o sea, las caídas en sí, es que no necesariamente una, si te caes de un lugar muy alto, te vas a lesionar todo, ¿No? Se van a lesionar los órganos a nivel interno, directo órgano, también se puede, sería por el trauma más que todo, ¿No? Exacto, la caída, si hay trauma y lesiona la pared abdominal, va a ser un desgajo, una lesión que va a abrir la pared abdominal, por ahí se podría protruir, ¿No? Pero si dices que la caída aumenta tu presión intradominal, más que herniarse se van a lesionar los órganos a nivel interno más que se protruyen, ¿No? Podrían producirse hernias, pero más probable es que se lesionen internamente tus órganos. Te doy otra una pregunta, en la mujer embarazada en la hora del parto normal, natural, ¿También se puede producir? Sí, exactamente, es más, en las embarazadas muchas quedan con hernias umbilicales, es súper frecuente que la embarazada quede con hernia umbilical, es más, hay varias veces me ha tocado, me dicen los ginecólogos, voy a hacer una cesárea, por favor, ¿Será que puede entrar a ayudarme para en la misma cirugía repararle la hernia umbilical? Es muy frecuente, ¿No? ¿Por qué? Porque va a distender el embarazo, va a distendiendo la pared abdominal y en sí la contracción durante el parto es del útero, no es de la pared abdominal tanto, ¿No? También la paciente ayuda contrayendo, pero la distensión ya produce su hernia, o sea, durante el embarazo, no en el parto ya se hernia, realmente. Si ya está debilitado y no se hernió durante el embarazo, durante el parto, puede herniarse también, entonces, muy, muy frecuente y generalmente se lo puede resolver si le hicieron cesárea a la paciente durante la cesárea se podría, sin más, y eso sí, vamos a ver más adelante por qué, y si no, más adelante, después de que tenga su bebé, se la puede operar la paciente para resolver. Un factor de riesgo importante es el embarazo. ¿Más preguntas? Nada más. Muy bien, entonces, clasificación de las hernias. Las hernias tienen varios tipos de clasificaciones, ¿no? O sea, las hernias pueden, una misma hernia puede ser clasificada en esta, en esta, en esta, en todas las clasificaciones. Entonces, vamos a ver según qué se puede clasificar. Primero, se pueden clasificar según su origen. Si es una hernia congénita o si es una hernia adquirida, porque seguro han visto niños, bebés recién nacidos que tienen hernia umbilical, ¿no? Han de ver, casi todos, tenemos algún conocido amigo, pariente, primo, sobrino, hijo, lo que sea, que tiene su hernecito umbilical, ¿no? Y esa es congénita, que de nacimiento, el ombligo, sabemos que por ahí, por el ombliguito, viene el cordón umbilical y que por ahí viene la nutrición en el feto. Entonces, a veces, eso no queda bien cerrado y puede quedar, su hernecito umbilical, ¿no? De ser congénita. Adquirida, no solamente, adquiridas son principalmente las incisionales, pero no solamente las incisionales. Puede ser un paciente que, como les he dicho, puede tener factores de riesgo y factores desencadenantes que un orificio que era normal terminan desgarrándolo por exceso de esfuerzo, ¿no? Entonces, puede ser adquirido ese problema, ¿no? Luego, otra clasificación, ¿no? Eso es según su orilla. Según su condición, o sea, según el estado, cómo está la hernia, se refiere, ¿no? Pueden clasificarse en seis tipos, pero primero dos grandes grupos, estos dos primero, y de ahí dos subgrupos cada uno, ¿no? Entonces, se clasifican en reductibles y no reductibles, primero, ¿no? ¿A qué se llaman reductibles? Son las hernias que protruyen y que podemos volver a introducirla. Salió la herniacita y uno la aprieta y puede volver a entrar sin problema. Eso es reductible. Una hernia no reductible es la hernia que está protruyendo y que nosotros intentamos meterla con todas las maniobras que queramos, pero no se vuelve a meter, está ahí trancada, está retenida y esa hernia no se reduce, ¿ya? Entonces, eso se le llama reductible y no reductible. Ahora, las reductibles se dividen en dos tipos, como dice aquí, en coercibles e incoercibles. ¿Cuál es una hernia reductible coercible? Una hernia reductible hemos dicho que era la que se vuelve a meter, ¿no? Y se llama coercible cuando se la vuelve a meter y dejamos de apretar, soltamos, está ahí herniado, ¿no? Está protruyendo la hernia. Hacemos la compresión para meterla, la reducimos, estamos comprimiendo para reducirla, soltamos y no vuelve a protruir inmediatamente esa hernia. Esa es la coercible cuando se mete y se puede quedar adentro, por lo menos por un tiempo, porque a veces el paciente es coercible y el paciente vuelve a toser o va al baño y hace esfuerzo o levanta un beso y vuelve a salir. Entonces, eso es una hernia reductible, pero es coercible porque se queda ahí adentro si es que no hace algún otro esfuerzo que la vuelva a sacar. la hernia. Entonces, a eso se llama coercible. ¿Cuál es la hernia incoercible? Es la hernia que nosotros la metemos, la estamos empujando, la metemos, pero apenas dejamos de comprimir e inmediatamente vuelve a salir esa hernia. Y generalmente es en las hernias que tiene un orificio grande. Imagínense que es una hernia de un orificio enorme. Nosotros la empujamos, la hernia la metemos, pero soltamos y vuelve a salir a medida de lo que estamos soltando junto con nuestros dedos vuelve a salir esa hernia, porque no hay nada que la retenga ahí adentro. Es tan grande el orificio que vuelve a salir inmediatamente. Entonces, esa es una hernia incoercible que no se vuelve a quedar adentro. ¿Ya? ¿Me entendieron eso hasta ahora? ¿Sí, Félix? ¿Todo claro? Más claro. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora las no reductibles son las que no se metían. ¿No? Si una hernia no se logra meter es no reductible o irreductible también se puede decir. No reductible o irreductible es lo mismo. Y estas no reductibles se pueden clasificar en dos también. ¿No? Una se llama incarcerada o hernia atascada también se puede llamar. ¿Ya? ¿Cuál es la hernia incarcerada o atascada? Es la forma más simple de la no reductible. Es la cual no podemos meter pero no 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 hay problema en su irrigación de lo que está herniado. ¿No? Mientras que la estrangulada es una hernia que está ahí atascada atascada pero está como dice el nombre la están estrangulando la está apretando el anillo al órgano que está protruyendo por ahí. Entonces, eso va a hacer que al estrangularlo no va a dejar que llegue irrigación sanguínea a ese órgano que está protruyendo por ejemplo el intestino y va a hacer que se necrose ese segmento que está protruyendo. O sea que las hernias no reductibles estranguladas son las más urgentes de operar. Esto sí es una urgencia quirúrgica que tenemos que operar lo más pronto posible la estrangulada. La encarcerada ¿Cómo es doctor? Por favor perdón. Vuelvo a repetir no hay problema en red la hernia no reductible estrangulada es la cual protruye una víscera que esa víscera no se puede reducir no se la puede volver a meter pero aparte de eso el anillo de la hernia por el orificio por donde está saliendo este es el anillo de la hernia en mi imagen fíjense está saliendo pero lo está apretando a ese intestino que está protruyendo y lo está estrangulando o sea no deja que le llegue y fligación está apretándolo y muy fuerte y ese estrangulamiento de ese órgano va a hacer que no le llegue sangre y que se vaya a necrosar ese órgano entonces si tenemos poco tiempo para evitar que se necrose y se muera ese órgano por eso hay que operarlo lo más pronto posible antes de que se necrose porque si pasan más de 6 horas generalmente ese órgano ya va a estar necrosado y a veces incluso esas hernias estranguladas pasan las 6 horas se necrosó ese tejido y uno al apretar puede volver a meterla puede reducirla pero imagínense meter una hernia el tejido ese que se metió está ya necrosado entonces si está necrosado va a terminar por desintegrarse ese tejido porque está muerto necrosis es muerto celular todo ese tejido va a estar muerto entonces lo volvemos a meter y si es intestino imagínense eso que se necrosó va a perforarse el intestino y nos va a dar una peritonitis entonces por eso una hernia estrangulada no se la puede reducir no es indicación de reducción sino hay que operarla para ver cómo está ese órgano si ya está necrosado y si ya se necrosó ni modo hay que sacar ese segmento de tejido necrosado ¿cuál sería la clínica de una estrangulada para una ahorita vamos a hablar ahorita vamos a hablar bien esa es la estrangulada la encarcerada es la que está trancada pero que no hay compromiso de la irrigación no están apretando con tanta fuerza entonces le sigue llegando sangre sin problema pero una aclaración en la encarcerada o atascada si fuera el intestino que está metido sabemos que en el intestino le está llegando la sangre no está estrangulada pero ese intestino puede estar así como ven mi dedo doblado acodado entonces si está acodado lo que va a dar es una obstrucción intestinal ¿se acuerdan que hemos dicho que las etnias eran la causa más frecuente de obstrucción intestinal alta? es por esto porque puede estar encarcerada no estrangulada pero nos puede dar una obstrucción intestinal ¿ya? y si nos da obstrucción intestinal también suele ser quirúrgico no es tan urgente como la estrangulada la estrangulada hay que operarla rápido la encarcelada hay que operarla pero nos da por lo menos más tiempo ¿no? puede ser un día dos días dependiendo de lo grave que esté el paciente pero nos da más tiempo para poder operarla la estrangulada es urgente urgente que hay que operarla los síntomas vamos a hablar más adelante no te preocupes vamos a aclarar un poquito más ahorita más que todo quiero que sepan cómo se clasifica y qué es cada uno de estos de estos conceptos para que más adelante ya explicamos bien clínica tratamiento y todo lo demás luego la presentación en esto también nos basamos para ver si vamos a operar urgente o no puede ser una hernia simple o una hernia complicada ¿cuáles suelen ser las hernias simples? estas las reductibles son hernias simples ¿cuáles son las hernias complicadas? las no reductibles generalmente ¿no? porque puede haber una hernia no reductible no complicada por ejemplo si el epiplón el epiplón está herniado y está atascado no está estrangulado pero está atascado no nos va a dar obstrucción intestinal no nos va a dar isquemia y necrosis de ese tejido entonces en ese caso la hernia no se va a meter pero no va a estar complicada ¿no? y lo mismo por ejemplo los niños las hernias congénitas umbilicales generalmente son no reductibles el niño está con su bolita en el ombligo todo el tiempo ¿no? entonces ese es no reductible pero no está complicada está así a veces años en los niños con esas hernias hasta que se les ocurre operarlos y no hay ningún problema ¿no? entonces complicada es el que está estrangulado o el que está encarcelado con obstrucción intestinal ¿no? es en la cual hay que operarlo lo más pronto posible y tiene alguna complicación las simples son todas las otras ¿no? luego la localización esta es una de las clasificaciones que más nos sirve y una de las que más se pregunta ¿no? entonces ¿cómo se localiza? ¿cómo se diferencia? ¿cómo se clasifican las hernias según su localización? principalmente se las conoce como las hernias externas ¿por qué? porque una hernia externa ¿dónde está? ahora sí una hernia externa es las que vemos externamente hernias internas son raras y todavía no las hemos explicado ¿por qué? porque las hernias internas se producen entre órganos es una protrusión de una víscera pero dentro de los órganos es dentro de la cavidad peritoneal entonces una hernia interna es súper difícil de diagnosticar porque no vamos a ver ninguna bolita por ninguna parte del cuerpo ¿ya? vamos a ver un poquito mejor las internas más adelante las externas que sí son las que nos interesan hay las hernias inguinales ¿no? en la zona inguinal que son las más frecuentes son el 70% de las hernias las hernias inguinales la localización más frecuente donde vamos a encontrar hernias segundo las hernias crurales que a veces al examen físico y de forma externa es casi indistinguible una inguinal o una crural porque las dos son en esa zona de la inguinal una es más arriba que la otra y ya vamos a ver más adelante cuál es la inguinal y cuál es la crural pero son casi iguales vamos a ver cuál es la diferencia ¿no? tercero las umbilicales que ya hemos hablado generalmente congénita del ombligo ¿no? cuatro hernias de la línea alba o sea de la línea media generalmente la mayoría de estas son las ventrales o epigástricas que suelen presentarse aquí arriba ¿no? que es la parte una parte que más se distiende de la ¿dónde están? ahí para que me vean hay la parte que más se distiende de la línea alba ahí pueden ser las hernias epigástricas o hernias ventrales o de la línea alba que puede ir hasta abajo ¿no? pero esa es la parte más frecuente que se encuentre ¿no? otra localización bueno antes de avanzar aquí estas son ya hernias más raras las lumbares y las de más abajo pero hay las hernias de Spiegel que esas se las voy a escribir está igual más adelante que esa es la que les hablaba hace rato de la línea del arco semilunar o el arco de Douglas son las hernias de Spiegel se escribe así hernias de Spiegel entonces estas estas hernias de Spiegel son hernias que se producen por ese arco de Douglas o arco semilunar que tanto hablamos hace rato de la vaina de los rectos ¿no? que se localiza como hemos dicho entre fosiliaca y flanco de alguno de los dos lados ¿no? luego volvemos las lumbares que son como dicen nombre en la parte de atrás estas son hernias posteriores o se sale una bola no en la pared abdominal anterior sino una bola en la parte posterior son raras yo nunca he visto por ejemplo y las hernias obturatrices isquiáticas y perinales que como dice son en la parte de la pelvis ¿no? las isquiáticas por ejemplo ubican cuál es su isquión ¿no? el hueso el isquión es el huesito que está en la parte posterior por las nalgas en la parte interna el hueso que se apoya en la silla generalmente entonces ese es el isquión y por ahí pueden protruir hernias a nivel del orificio obturador las obturatrices también y en el mismo perineal también puede protruir una hernia ¿no? son raras como les digo estas de acá son rarísimas la espiguel es rara también pero no tanto como estas y de estas la más frecuente son las inguinales del lejos ¿no? y segundo umbilicales de frecuencia ya esa por su localización ¿alguna duda en todo esto? nada muy bien sigamos entonces doctor si digamos este no es que dice que son similares inguinales y crurales ¿hay una manía hay que diferenciarla sí o sí para intervenirla o no es necesario eso es lo bueno por suerte que uno puede entrar a operar una hernia inguinal y se encuentra con una crural y el tratamiento es casi el mismo ¿no? porque es en la misma localización casi la misma localización la única diferencia para que me entiendan una es por encima del ligamento inguinal y otra es por debajo del ligamento inguinal entonces el tratamiento ahí al hacer la incisión vamos a ver ambas entonces es casi lo mismo lo ideal es sí diagnosticarla antes pero de todas formas si no se la diagnosticó antes si era inguinal o crural durante la cirugía se diagnostica y se resuelve de la misma forma ¿ya? ya doctor muy bien ahora ¿cómo es la anatomía de una hernia? ¿ya? una hernia tiene tres cosas ¿ya? tiene un anillo ¿ya? este es el anillo herniario el orificio por donde está protruyendo ese es su anillo tiene un contenido algo que está adentro de la hernia que es lo que está protruyendo y tiene un saco algo que lo está envolviendo esas son las tres partes de una hernia ¿ya? anillo el anillo herniario el saco herniario y el contenido herniario ¿ya? esta es otra pregunta básica de ¿de qué se llama? de hernias ¿no? que siempre suelen preguntar entonces el anillo herniario es la puerta es por donde el orificio por donde está saliendo la víscera ¿ya? entonces según el trayecto puede ser punta de hernia es lo que les decía hace rato cuando solo hay una herniecita pero que prácticamente ni sale ¿no? eso es muy grande incluso voy a borrarla voy a borrarla y vamos a hacer una punta de hernia prácticamente sería algo así o sea casi ni sale al palparla sienten una bolita ahí sienten el orificio que hay aquí el anillo este sería el anillo sentimos que hay un hueco por ahí y sentimos que hay algo que está queriendo salir la puntita de la hernia entonces esa se llama punta de hernia que es prácticamente todavía no está herniado está queriendo herniarse como prehernia por así decirlo ¿no? luego una hernia intersticial ya es cuando protruye un pequeño segmento una hernia completa por ejemplo una hernia completa sería una hernia inguino escrotal que salió desde la ingle desde el orificio inguinal y llegó hasta el escroto y ya en el escroto están localizados los intestinos ¿no? en este por ejemplo en este dibujo sería una hernia completa porque está saliendo ya completamente el intestino por ahí ¿no? entonces eso según el trayecto puede ser que está al inicio del trayecto en medio trayecto o completamente ¿qué se llama? protruida la bíceps ¿no? luego el saco herniario el saco herniario suele ser el peritoneo parietal que sería este de aquí ¿no? lo estamos dibujando de rojito ese sería el saco herniario que está aquí bueno descrito ¿no? entonces el saco herniario es lo que está conteniendo esa hernia que muchas veces puede estar con saco y puede tener grasa del tejido de la grasa preperitonal ¿se acuerda que hemos hablado en las capas que hay el tejido adiposo preperitonal muchas veces jala el peritoneo a ese tejido adiposo y hay este llamado lipoma preherniario que sería todo este tejido adiposo que está acá sería el lipoma preherniario que uno hace la incisión por acá por ejemplo y por eso se llama lipoma preherniario porque antes de llegar a la hernia vamos a ver esa bola de grasa y la abrimos y recién vamos a ver el saco de la hernia ¿ya? entonces esas son las capas las envolturas y obviamente más afuera va a ver la piel y el tejido celular subcutáneo que está cubriendo el resto de la hernia ¿no? y el contenido esta es otra clasificación las hernias también se clasifican según su contenido porque no es lo mismo que el contenido sea como en este caso el intestino delgado y el epiplón aquí están ambos es diferente que solo sea el epiplón o que solo sea el intestino o que sea a veces hasta el apéndice se puede protruir por ahí entonces según el contenido tienen diferentes nombres por ejemplo cuando se protruye el epiplón se llama eso un epiplocele ¿ya? un epiplocele es cuando el epiplón está protruyendo por el cerebro cuando protruye el intestino delgado ¿quién me dice cómo se llama? ¿cuál es el término para intestino? enterocele bien excelente enterocele cuando es el colon se puede llamar no es frecuente no se lo suele llamar así pero colocele se lo puede llamar pero generalmente se lo dice hernia colónica ¿no? y así de acuerdo en los ovarios por ejemplo o forocele se puede llamar ¿no? o forocele es raro obviamente ¿no? porque los ovarios suelen ser más internos es muy difícil que se vayan a herniar pero de acuerdo al contenido se pueden clasificar las hernias porque es muy importante qué es el contenido de esa hernia ¿no? entonces incluso como les decía hay un nombre específico para las hernias cuando lo que no es